¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! Estamos en la velaria de las bellas ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Con la pasión! ¡Con Fanny! ¡Vamos! ¡Mira! ¡Mira, vamos! ¡Ah, sí! Pues tá chido! ¡Venganse! ¡Déядüel! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video